¿Qué pasa con el puente Pueyrredón? ¿Qué pasaba hace 19 años? Había una movilización de piqueteros y piqueteras en el puente Pueyrredón y la policía, la maldita policía bonaerense asesinaba a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Hay que tener memoria fértil para recordar quiénes fueron los ejecutores, el comisario Franchiotti y sus subordinados que asesinaron a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Pero había, como siempre pasa, responsables intelectuales, responsables gubernamentales. Me estoy refiriendo a hombres que están hoy, actualmente, ejerciendo cargos de gobierno. Por ejemplo, el canciller Felipe Solá. Por ejemplo, el dirigente del Frente de Todos, Aníbal Fernández. Ambos son los responsables ideológicos y gubernamentales del asesinato de Maxi y Darío. El comisario Franchiotti está preso con cadena perpetua. Después de muchos, muchos años de lucha de los familiares y de los compañeros del Frente de Darío Santillán, que pelearon para que vayan presos. Pero Felipe Solá, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, está en libertad y ejerciendo el cargo de canciller. Y muy mal como canciller, porque le llega el apoyo a Venezuela bolivariana, se abraza con Israel y hace una tras otra como un canciller que no parece del Frente de Todos, parece del macrismo. Entonces, recordemos que esos son los verdaderos responsables del asesinato de estos dos compañeros que hoy recordamos. Porque mañana se cumplen precisamente 19 años del asesinato de Maxi y Darío. Y recordar que Darío vio a su compañero herido por la espalda, se acercó, le hizo el aguante y la policía lo asesinó por la espalda. Como saben hacer y como siguen haciendo con el nombre de Gachillo Fácil, asesinando a los pobres de este país. Con un gobierno o con otro, la maldita policía bonaerense sigue haciendo exactamente lo mismo. Con la impunidad que le dan los jueces. Con la impunidad que le dan los medios. Y con la impunidad del silencio de muchos que miran a un costado. Vamos a recordar a Maxi y a Darío con música y con teatro. Buenas tardes. Esta canción se titula Lo han matado. La compuse para Darío y Maxi. Sobre la hora mórbida de un cielo ensangrentado Bajo la atmósfera carbónica y el hierro oxidado fue el lugar donde lo han matado. Ay muchacho de la risa iluminada por el sol tanto corazón no cabe en su pecho solo arde en el marco de su pecho y es la sangre una rosa en su pecho que se prende fuego en medio de su pecho Justo en el camino ante el destino quedó el sueño delante de la bala fulminante y su veneno fue donde ha matado al dueño de la inolvidable risa iluminada por el sol tanta sabía no le cabe en su pecho solo arde en el surco de su frente y es el seso una rosa en su frente que se prende fuego en medio de su frente Ah, 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 ah Rodeados por la sordida ciudad, acribillada Rodeados por la turba aglutinada Han muerto los muchachos con la risa iluminada Y aquella luz no cabe en las sombras Solo arde en el hueco de las sombras La verdad es una rosa en las sombras Que se prende fuego en medio de las sombras La verdad es una rosa en las sombras Darío y Maxi sembrados en las nuevas revueltas Si su ejemplo fuese sembrado en las nuevas revueltas ¿Cómo sería hoy? ¿Cómo serían hoy? ¿Dónde estarían hoy? ¿Estarían en Chile derrumbando algún monumento? ¿Estarían en Colombia asistiendo a algún herido? ¿Estarían posteando con su celular la batalla de todos los pueblos? ¿Estarían mañana en su propio puente, en su propia estación Que a los gritos los reivindica hace 19 años En un abigarrado espacio de piqueteros Indisciplinados y revoltosos Con ideas peligrosas y subversivas Como echarle una mano a la otredad? ¿Serían candidatos a alguna lista de izquierda? ¿Estarían capacitándose sobre feminismo y colapsología? Darío y Maxi están sembrados en las presentes revueltas Están pintando murales Están tocando música Están sembrando ejemplo De que la militancia barrial construye historia Están gritando Que agruparse en algún movimiento Alguna coordinadora, algún comedor Vale la pena Que el pequeño acto diario Que sea real en la calle Vale más que mil posteos Porque saben Que una pandemia Socava en lo más íntimo de la humanidad A la comunidad Que su militancia La de Darío Santillán Y la de Maximiliano Costecchi Cambia el curso de la historia Que su mano retratada por algún fotógrafo Se vuelve ícono de lucha Pero sobre todo De lo no obvio Porque no es obvio Hoy en el siglo XXI Que la gente Se mira a los ojos No es obvio Que frenemos Para ayudarnos No es obvio Que sepamos Que de seguir así El virus Se irá mutando Como la más tangible Expresión del capitalismo Maximiliano está ahora mismo Sembrando semillas En alguna huerta comunitaria Darío está ayudando A construir una biblioteca popular Están elucubrando ideas colectivas Buscando la metáfora Están apurados Para torcer el curso de la historia Una y otra vez Porque como decimos en Chabelita Ellos están presentes Sembrados siempre En todas las revueltas Y será tarea de nosotros Regar sus semillas ¡Darío y Maxi presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Gracias Mira la lucha Como viene Batallando por las rutas Así batallan nuestros sueños Entre piquetas Sin cadenas Así batallan nuestros sueños Entre piquetas Sin cadenas Mujeres coraje marchan Resistiendo la hambruna Con las guaguitas colgando Con las guaguitas colgando Desde la cuna Con las guaguitas colgando Desde la cuna Con la libertad Con la libertad Y el trabajo Con la libertad La dignidad De los pobres La dignidad De los pobres No se negocia Carajo Olor Olor a goma Quemada Que se echa Busque la historia Dos cosas Que les espantan Pueblo y memoria Dos cosas Que les espantan Pueblo y memoria ¡Bravo! 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 ¡Paxi Garío presente! ¡Paxi Garío presente! ¡Presente! Que el gavilán se comiera Oiga compadres Como se come al ganao Yo ya me viera conmigo Yo ya me viera conmigo El gavilán Por lo gavilán Pío, 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 gavilán Acao, cao, 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 gavilán A tío, pío, pío, gavilán Acao, cao, cao De tío, pío, 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 gavilán Acao, cao, 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 cao De tío, pío, pío, gavilán Acao, cao, 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 cao De tío, pío, 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 gavilán De tío, pío, 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 gavilán Acao, cao, 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 cao Acao, cao, 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 cao Acao, cao, 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 cao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Nos vemos mañana en el Puente Porredón!